Sí, con mucho gusto. Ayer atendimos el incendio en la comunidad de Manuel, tuvimos una emergencia que nos dejó un saldo de 30 familias evacuadas, 14 familias afectadas, tuvimos más de, creo que 12 viviendas fueron el total, de que salieron dañadas y inmediatamente fue el cuerpo de bomberos, tácticos operativos, la Policía Nacional Civil, ANDA también nos apoyó mucho y una hora después, pues el Ministerio de Vivienda se hizo presente, ya le está dando asistencia a estas familias para poderles apoyar en esta tragedia que han tenido. ¿Ya tienen como las causas principales? Fue un accidente, parece que fue una manipulación irresponsable en una cocina y fue un accidente lo que generó este incendio. Bueno, continuamos con Luis Meldoza, ¿qué estás diciendo? Buenos días, Luis. ¿Quieres conocer el equipo de los equipos que se enviaron a Turquía? ¿Qué tipos enviaron y cuál sería la función de estos estando en el país? Y con respecto a los incendios se viene una temporada seca y ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, con gusto. Bueno, de hecho, es importante aprovechar a decir que los equipos justo acaban de aterrizar en Andana. Andana es la ciudad en donde está la base general y luego de ahí se van a trasladar a las zonas que el gobierno de Turquía les asigne. Están llegando justo en estos minutos ya nuestros 111 elementos, de los cuales 42 son del equipo USAR especializado. El equipo USAR es de búsqueda y rescate urbano y ellos van con diferentes herramientas para poder buscar personas o víctimas en escombros. También llevan a un canino que es Rambo, es de nuestra unidad canino también de búsqueda y rescate del cuerpo bombero y este equipo USAR pues está conformado por el cuerpo bombero, protección civil, la Policía Nacional Civil y Fosalud. Luego va también contingencia de la Fuerza Armada y también va un equipo del Ministerio de Salud, un equipo médico y además de eso nuestra misión también incluye varios insumos médicos para poder apoyar al pueblo de Turquía. ¿Con respecto a los incendios, ministro, las recomendaciones para... Bueno, las recomendaciones son de que por favor no tiremos colías en la calle, una simple colía con el viento que tenemos en esta época nos provoca este tipo de incendios. También revisemos nuestros hogares antes de salir de que el campo de gas esté descodicado, que no tenga fuga, que los fusiles queden abajo y también evitar hacer quema de basura, evitar de hacer en los cultivos quema de maleza porque con estos vientos se sale de control y al final terminamos ocasionando una tragedia.